¡Suscríbete! Es la cosa más bonita que jamás haya visto. Es Patty Wafer. ¡Vamos! ¡Viva México! ¿Dónde está el dinero de Panamá? No lo tenemos, Cholo. Ese viejo y el chico lo tienen. Se dejaron un poco de dinero en el coche, poca cosa. 150.000 dólares. ¡Varcena! ¡Ay, mi Varcena! ¡Ay, que te hecho un mangante, mi Varcena! En español, dicen que su alma es su half-orange, tu media naranja. Tu media naranja. Recuerden, chicos, la cocina es como sex. No tienes que estar bien en eso para disfrutar. ¡No te crees que hiciste eso! ¿Es tu mamá? Ella murió hace unos años. Lo siento, nunca se conocí a ella. Eso es lo mismo. Ella odia a los extranjeros. ¡Ruso! ¿A qué te digas, mi hijo? Es un poco callado, ¿no? Estoy atrapada en Rusia. ¡Rusia! ¡Que no hay, Zata! ¡Que atropellamos! ¿Cómo quiere que sepa a qué hora llego a Puerto Vallarta? A menos cuarto. Dile que llegas a menos cuarto. Agarraste fuerte. Estás con un experto. No hay, zata! No hay, zata! Pero, ¿es tan las? Gracias.